La casa del terror y el señor Myers hoy te trae dos figuras de bootleg mexicano en variaciones de depredador. El depredador que tienes a tu derecha ya lo vimos en el canal, le hicimos su respectivo video y este no le habíamos hecho su video porque pues todavía no tocaba. Pero si te das cuenta siempre, ya hicimos un video de variaciones, bueno variantes, repintados y algo más, no recuerdo como se llama el título pero igual te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo veas, como distinguir las variantes y repintados, en fin, y aquí pues tenemos variantes ya que si te das cuenta son dos colores distintos, aquí tenemos un color dorado y este es en un color plateado. Por otro lado es variante porque pues la pintura no es la misma, mira, si te das cuenta este tiene más sombreado y el tipo de plata es más oscuro y este es un poco más metalizado claro, de ahí este trajo dos collares. Entonces, es increíble que un depredador, ¿no? Tengo la suerte, venía en su bolsita, traen su bolsita donde viene bien amarrado en la, aquí en la cintura donde vienen todos los accesorios. Entonces, ya viene digamos que de, por así decirlo, de fábrica, ¿no? Entonces, es muy complicado que le echen de más. Al contrario, luego los vendedores de bootleg pierden los accesorios o se hacen huelles o los venden por otro lado, yo no lo sé. Por este traía dos, dos collares donde trae cráneos, ahorita le vamos a hacer un acercamiento y aparte otras armas distintas, empezando porque este trae la lanza y el otro no. Este traía dos cañones, dos cañones que vemos aquí arriba y este, y como este no lo tenía, pues ya se lo puse. Vamos a hacer un acercamiento para que los puedas ver mejor. Bueno, vamos a empezar por los pies. Si te das cuenta, la pintura aplicada es diferente, totalmente diferente. En uno es café, el otro tiene sombreado y se le ven las garras pintadas y en plata, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro punto. Bueno, como les mencionaba, este tiene doble collar. Es doble collar, no es uno solo, tiene más cráneos y eso lo hace más espectacular. Vean, como si cambia, solo trae un casco, no es de los que tienen varios cascos, no, miren. Entonces podemos verificar que es diferente aparte la lanza, que es lo que les decía que esta figura si la tiene y el otro no. Por otro lado, vamos a ver desde la parte lateral, como se ven las armas. Bueno, aquí vamos a ver las armas, solo es la cuestión de la pintura donde cambia, ya que es el mismo tipo de armas. Pero vamos a ver que también le han cambiado las sombreras en los colores. Vamos a ver las rastas. Estos depredadores están bien padres. Te digo que aproveché el cañón para ponérselo a la otra figura, porque no lo tenía. Entonces, pues esta figura ya traía su collar, si no, el que tenía doble se lo pasaba. Y es así como se ven lateralmente. Ahora veámoslos por la parte de atrás, como es su colorido. Aquí tiene este cañón, que saca en la película. Vean el color que posee ambos. Son totalmente distintos en color. Y eso, pues se me hizo muy grato. Y bueno, ahora te voy a enseñar estos dos. ¡Ya se cayó! ¡Rayos! Y como siempre, como siempre, siempre se tiene que caer una figura en mi canal. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, ahí están. Son variaciones. Y yo decía, no, no es variación. Yo creo que uno tiene los accesorios y el otro no. Bueno, esta es una variación, pero esta sí es variación física. Más allá del color. ¿Por qué? Uno, este es translúcido. Si lo ponemos a contraluz, se puede ver en la parte de aquí. A ver, no se puede ver aquí en el video, ¿verdad? Pero bueno, es translúcido. Te voy a hacer un acercamiento a ver si se puede. Es translúcido. Este es más oscuro. Ahora, la parte física. Las cabezas son distintas. Este no tiene casco. Se le ve la cara. Y este no se le puede quitar el casco. De ahí el cañón. Este tiene un cañón distinto al del otro. Y las armas también difieren. Este trae un alien enroscado. El cual este no. Pero vamos a hacerlo más cerca para que podamos ver lo que les digo. También le hicimos video al depredador que tenemos a la derecha. Fue un video nocturno. Y vamos a ver las distinciones. Miren. Este no tiene casco. Tiene un collar ahí en rojo. Lo cual el otro también posee. Pero se pierde. Ya que lo pintaron del mismo color del pecho. No sé si es la piel o de la red que tiene la armadura. Entonces, por cuestión de color es diferente. Pero vean el cañón. Quiero que pongan mucha atención en este cañón. Es muy distinto. Si analizamos este. El cañón. Este sí tiene un misil. Funciona. Ahorita lo vamos a poner a prueba. Y les decía yo que este cuate. Tiene una cuchilla de más. Ahí tiene una cuchilla de más. Y tiene un alien. Aquí enroscado. Que lo hace ver muy locote. Es como un engendro. Que recientemente nació. Y se le enreda al depredador. Por último. Les quiero enseñar cómo funciona este misil. Que a fin de cuentas en la película. Este sí tiene movilidad. Están perfectamente articulados. Eso sí. Ya no les voy a enseñar la articulación. Porque ya lo hemos hecho en otros videos. Pero está articulado de todos lados. Lo que hacemos es retraerlo. Y tiene una potencia que no se imaginan. Es una potencia muy buena. Miren aquí está translúcido el misil. Y son figuras que valen mucho la pena. Y son figuras que valen mucho la pena.